El filtro de canasta o canister es uno de los filtros más usados por expertos en el hobby. Esto se debe a que proporcionan un filtrado equilibrado y constante que se genera en un recipiente externo, con una gran capacidad para colocar materiales filtrantes en canastas. Esta flexibilidad es de hecho una de sus mayores ventajas, permitiendo que cada acuarista pueda variar el tipo de materiales y el orden de estos. Al proveer un contenedor extra, la cantidad de agua contenida en el sistema total del acuario aumenta, y es en este espacio donde se genera una gran colonia bacteriana, misma que está relacionada con el buen funcionamiento de estos filtros. Los filtros externos de vaso o canasta son ideales para acuarios de agua dulce y marinos, ya que permiten tener los tres tipos de filtración en el orden adecuado, mecánica, química y biológica. Principales características y beneficios de los filtros de canasta AquaJet Gracias a sus cestas individuales, permiten mantener una filtración personalizada en múltiples etapas, de acuerdo a las necesidades del acuario, admitiendo un mayor volumen y variedad de materiales filtrantes. Tienen un motor potente y silencioso que mantiene un flujo intenso de agua. Ayudan oxigenar el agua, además de limpiarla y cristalizarla. Son de fácil instalación, cierran herméticamente, con válvula de bombeo para un arranque cómodo y seguro. El mantenimiento es mínimo, sencillo y rápido. Los componentes del filtro pueden cambiarse de manera independiente para asegurar un nivel constante en la cantidad de bacterias nitrificantes. Hay repuestos disponibles, se venden por separado. Modelos, AquaJet 130, para acuarios de hasta 130 litros, flujo 650 litros por hora, una canastilla. AquaJet 200, para acuarios de hasta 200 litros, flujo 850 litros por hora, tres canastillas. AquaJet 300, para acuarios de hasta 300 litros, flujo 1200 litros por hora, dos canastillas. AquaJet 400, para acuarios de hasta 400 litros, flujo 1400 litros por hora, tres canastillas. Danos like, comparte nuestro video y suscríbete a nuestro canal.